Música Semillas de sabiduría espiritual para la contemplación diaria. La cita de hoy es el libro Nuestras Llamadas de Despertador Espirituales. Transcripciones del Mahanta, Libro 15, por Shui Haruklen. La parte más secreta de ti mismo es el corazón de amor. Que las bendiciones sean. La parte más secreta de ti mismo es el corazón de amor.